Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a Supercard Y estoy contento, feliz Eh... Fusión completa Vamos a obtener la fusión Vamos a jugar Team Raptor Glory No he jugado, no he jugado Vamos a ver como va el equipo, si es que va avanzando O sea, si conseguimos Lo que quiero Todo se me dirá, depende a como van justo ahora Pasadas como dos horas LOL Vale Luego lo reclamamos LOL Que equipo tomo Vamos a ver, reclamar Naomi Wrestlemania No me toca otra cosa que no sea Wrestlemania Luego miro Luego miro la noche y lo hago Eh... Por favor Por favor Es de bestia Goliath Por lo menos Una monstruo Que no sea bestia, por favor Todo está bien en cuanto no sea bestia Tapar los ojos Y es Ojos tapados Va a ser 5, 4, 3 Ah, tengo que abrirlo 5, 4, 3 Creo que son los monstruos No sé 1 Joder Al menos es una diva Diva bestia Sarasa Acabo de decir una pendejada Bueno O sea, creo que uno ocupa el más Elite más, más Mejorar Entrenar Usarle la monstruo Y la mente Que para eso lo estaba guardando 45 niveles Oh, Dios mío Es que mira esas estadísticas Joder ¿Por qué no me dejes seleccionar todo? Joder Es que esto ya no le va a hacer ni cosquillas Mirad esto, chulo No tengo bastantes Pero te playa No es suficiente Para sacar otra carta Así que Venimos Wrestlemania Wrestlemania Y yo creo Yo creo Yo creo Que vamos a ver Neville A este vato que ya me salió Ares bestia Oh no, a mí no Porque me sirve para el Elmination Shalmer ¿Qué otra digo? ¿Qué otro puedo darle? Última y guardo Brock Lesnar por 2 Adi nombres me lo guardo Alita se la doy Y ahí va No sé cuántos niveles subió Bueno Eh, super estadísticas Son estas dos Es que le puedo subir a 3 las dos Joder Eh 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 Pues es que creo que puedo subirle todo Esto como mínimo Dos categorías me subió De elite y más Ah, definitivo más Dios Mío A ver Vamos a Mazo Ya soy definitivo Mi mazo es definitivo O sea Ahorita lo cambio Y va a ser Sam Wrestlemania 33 Mazo ¿Cómo me creen? Intercambiar Sam ¿Cómo me creen? Es la maza Seguime si vuelvo En mi mamis ¿Qué putada? Bueno Voy a cortar un momentico Y ya vengo Y bueno Estamos de vuelta Eh Este es el sobre Que ya había dicho Que había comprado Y Porque subí Tengo la tentación De comprarlo Pero además este Yo creo que me toqué Una vez ya soy feliz Ah, soy idiota ¿Por qué lo compré? Cerro los sobres Cinco segundos después de abrirlo Uno Dos Eso sonó mal Es que lo sabía Qué puto asco Dios Dios Ah Vamos a jugar El Team Raptic Glory Dios No puedo creer que hoy sean acá Ah, me toca ayudar Los pobrecitos Los vamos a reclamar Este T-Mix Y allá Un Sena Luego lo subo Eh Que yo voy a hacer Ah, sí Nos toca Reset Definitivo Vale Vamos a probarlo Creo que el Team Raptic Glory Son con cartas del equipo Ah Con razón hueva Que no creo que lleguemos tan lejos No No Nosotros podemos Nosotros podemos ¿Qué somos? Hombre, hijo, weón Nacional de León Bueno, como sea Empezamos Esta carta no es mía También es bestia, ¿cierto? Mi compañero tuvo también la misma suerte que Show Una bestia Una bestia Solo hombre, resistencia y carisma Esta carta es mi cuenta secundaria El Dol El Dol El Dol El Dol El Dol Ziggler Hoy Gana La Titani Esta es mía Es mi otra cuenta Me salió Me salió Me salió uno en el Team Battleground No, de hecho Los dos me salió en el Team Battleground No Uno lo vendieron en PvP y otro me salió en el Team Battleground Ese también es mía De mi otra cuenta Age Styles La compré en PvP Otro compañero que le tocó bestia, ¿cierto? Tío, pero ¿cómo está este mundo con las bestias? A mi cuenta secundaria también me tocó bestia Esta también es mía Si no estoy mal De mi cuenta secundaria Porque no tengo divas buenas Ostras, chaval ¿De quién es esta carta? La peor carta del equipo Creería yo In a moment Ah, pero es que también está mi Bornestrum Vamos a darnos esto Y... Hola El que deja el dinero en el juego La Titán Retro ¡Stop! ¡Kevin Owens! ¡Ataquí! ¡The showroom fucking sin...! ¡Ah, mira! Mi compañero le hizo Pro la que acabamos de sacar del... Bueno, las que ellos sacaron Del Road to Glory ¡Fucking pinches culeros! Son bien pinches, vamos ¡Idenhut! ¿Qué mierda significa este infrecuente Y esto común? Nala O la verga ¿Cuál es mi carta más débil? ¿Qué categoría es esto? Golíate ¿Por qué a mí no me tocó esta? ¿Te imaginas todo lo que hubiera subido con esa carta? A ver que me tocó a ver de quién es Ah, pinche suertudo Güey Yo en mis dos cuentas me tocó bestia En la otra cuenta no me acuerdo qué Voy a mirar Quiero estornudar Listo Entonces voy entrando y voy dando clic Ah, creo que me salió Titus No, no era Titus, era otro Ah, no me acuerdo cuál era Pero también me salió bestia No No Es que a veces me sale esto y no me deja Agarrar elecciones y tampoco me da los puntos O sea, me va a volver el ataque Pero no me va a jugar O sea, como que pierdo todo y yo creo que Oh, fuck you De hecho, puedo abrir un sobrecito de estos De bonos de inicio de sesión En mi cuenta secundaria que me dan 100 créditos Jey Uso Sabía que me iba a hacer esto Puto juego Jey Uso definitiva Un cubo de basura elite Una Charlotte Summer Slam Me quito el ataque No me quito el ataque bien O sea, no me quito el ataque Pero tampoco me los puto O sea, estafa total Eh, Chris Sherico Eh, fuck Se bugió, wey Ahora Ultimate Warrior Velocidad fortalecida Stop Summer Slam Y potencia elite Vale Ahora también tengo Suficientes créditos Para comprar la hueva de esta Vamos a comprarla Porque que pierda Además no los voy a usar Me va a tocar una mierda Es que los ha De hecho Me acaba de tocar otro Charlotte Entonces tengo para ser pro La Summer Slam Volvemos Eh, ya les digo Ah, tengo los paquetes gratis Undertaker Survival O sea, acá jugando En dos juegos a la vez Pero anuncio, sí Bueno, mientras carga esto Vamos a mandar a Roman Reigns Y a Seamus Cortaron el rollo, wey Mames, wey Eso es bien sad Estoy bien pinche aburrido De la anuncio Todavía no lo puedo saltar Ay Casi estornudo Ay Es que mi nariz está Voy malo ahí Y mis perros empezaron a leer Como raro Ya vengo Y otra vez volvemos Mis perros me cortaron el rollo Porque llegó mi hermana Y pues Cuando alguien golpea Se ponen locos Locos Por ejemplo Perros Que me tocó encer Porque si no me sacaba Como antes Kevin Owens vs Kevin Owens Como va de vos Esta partida Esta llena mucho peor Que la anterior La otra Iba a ser una Perfect game Esta no Porque me tocaron Mis cartas Me tocó Minakamura Maldito Eh, avanzar ¿Qué es tu que? Se le estoy a apuntar Un puño a la pantalla Y si esto no sirve Pues dejar de jugar Voy a jugar Pero me voy a salvar Voy a jugar Que me toquen el reset Y pues ahí dejaré esto Porque si me pasa Hasta acá de rato Como que no renta Ay, Dios Nunca falla O sea, bueno Si falla Pero no siempre Pero si es ahora Que estoy grabando Falla De puta madre Contenimiento En la puta red Dios Que puto asco Yo me paso Con el pvp Y dejo de pasarme Fuck Voy a irme a pasar En el celuloso En el celuloso Vale, voy a jugar En el modo salvaje Voy por el reset Y dejo Está miércoles Acá A ver A ver Pues esto mero Apolo crew Me tocó acá Y en el sobrecito Este gratis No me dieron Ni una mierda No, no es interesante Vale Acá no importa Si pierdo Me doy Madres ¿Por qué la gente Esta tiene suerte Y les tocó esto Y a mí no Bye bye Kevin Y aquí la pierdo Ah por no Pablo Esta polo Le tengo Por un Y el otro Le tenía No sé de comida ¿Qué hice? ¿Qué me tocó? Y no me tocó GG GG Ay dios Que asco de juego Dono me otro Otra vez Mantenimiento En la red Me voy a no Farmo mucho Vale ¿Por qué no me dio? Yo no vi lo que he tocado Antes Vaya Y otra vez No leo Y no mando El boost Creo que Ganó No sé No sé Si está Si va Perdón Y no me tocó Ninguna La dio Entonces No puedo Que la gane Y yo No 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 Que nada Es un 3-0 De rata Que asco Sigue sin receta Un Serio Me está enojando Mucho Voy a jugar Un Team Wrap De glory Más Y si no Sirve No voy a enojar Mucho Mucho No Empezando por Dos 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 Hora Spal Ay Por fin De hecho Estoy Muy bien No 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 Tengo la Que me Sube La Carisma De la Potencia Tengo Tengo que 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 Ya es que el otro recio proper es mejor mandar esa que es Goliath con una cartas inferior. Aproximo que puede mandar con un inferior porque va solo. Si no sirve pues me tocaría borrar el emulador, dejarlo detallar, ponerlo detallado de la cuenta. Puedes pasar los datos, obviamente. Mira en el del celular no me pasa eso. Más 5 puntos, me dan 6 seleccionados. Ni siquiera estoy viendo que estoy mandando. Ahora se mire obviamente. No hablo porque esto no. Ahora si funciono, creo, de momento. Vamos. Vale, sirvió. No tengo que correr. Ahí. Bobby Root. Glorious. Una energita. Y ya. Solo una energía que está. Bueno. Bueno, por lo menos ya sea bueno. Voy a jugar ahora. Bobby Root. Si llegamos a conseguir algunas de estas más. La reclamo un video. Y yo creo. Yo creo, yo creo, yo creo. Que esto se queda aquí. Así que dale like, suscríbete y compartidlo. Y adiós.